El mandarín es uno de los peores villanos de Iron Man, pero en esta ocasión reaparecerá en el UCM en la película Shang-Chi siendo el enemigo principal del ero chino. Tras acceder al prohibido valle de los espíritus, encontró la nave espacial de Axon Kark, una forma inteligente de vida alienígena proveniente del planeta Marklu 4 y ahí encontró 10 pequeños cilindros con forma de anillos que poseían un poder inmenso. Tiempo después el mandarín dominaría la tecnología Marklua dándole un gran uso a 10 anillos, de los cuales aquí te explicaremos para qué sirve cada uno de ellos. El anillo Remaker permite manipular la estructura atómica y molecular de cualquier materia en cualquier estado, sólido, líquido o gaseoso, para alterar la forma y estructura de un objeto para crear otro, convertir oxígeno en gas venenoso y las partículas de luz en un campo de fuerza. El anillo Influencia permite generar y proyectar diferentes tipos de energía, así puede lanzar un disparo de energía de electrones o neutrones que causan un impacto tan poderoso y destructivo como un proyectil. El anillo Giro permite generar y controlar vórtices y remolinos de aire que pueden usarse de manera ofensiva, levantando objetos por el aire, empujando al oponente o envolverlo en un vacío que lo asfixia. Se puede emplear los vórtices para volar en el aire y moverse con el viento. El anillo Espectral permite generar una descarga de energía desconocida que anula el vínculo electromagnético de las moléculas y átomos de los objetos inanimados, causando que dichos objetos se desintegren. El anillo debe recargarse por 20 minutos después de usarse. El anillo Nightbringer permite crear un área de oscuridad desligada de la existencia, presumiblemente gracias a un contacto con la dimensión alterna Dark Forks. Esta oscuridad absorbe toda luz o fuente de energía lumínica, es posible destruirla, no causa daño físico, solo la ilusión de ceguera. El anillo Daimonic permite crear y manipular energía electromagnética con la que genera un destello de luz cegadora, un campo de gravedad negativa que encierra al oponente, un rayo magnético para mover cualquier metal y la manipulación de electrodos de la luz para crear hologramas. El anillo Incandescencia permite crear y proyectar rayos de calor de intensidad variable que le permite lanzar un rayo delgado, preciso y tan poderoso como un láser quirúrgico o incluso incendiar el oxígeno del ambiente para crear enormes ráfagas de fuego. El anillo Relámpago permite generar y manipular descargas de iones negativos o positivos. Los iones negativos causan una sensación agradable de calma en las personas, pero los iones positivos generan malestar e incomodidad en mayor intensidad. Se vuelve una descarga eléctrica destructiva. El anillo Cero permite manipular las bajas temperaturas, crear un frío intenso en el ambiente y lanzar un rayo que congela al oponente en un bloque de hielo. También la habilidad de transportar al usuario entre realidades, ya que el frío absoluto no está ligado al tiempo. El anillo Mentiroso Este anillo intensifica el poder psíquico del usuario, permite manipular mentes accediendo a una especie de hipnosis no agresiva en las que se plantan ideas en las personas. También puede manipular los impulsos nerviosos del cerebro causando parálisis al oponente. Su debilidad más importante es que los anillos causan reacciones electroestáticas entre sí cuando se usan. Iron Man atacó los anillos con pulsos magnéticos para explotar esta limitación en su última batalla. Esto en los cómics, pero ahora como sabemos Iron Man ya no está y se va a enfrentar el mandarín contra Shang-Chi, así que veremos de qué manera logra neutralizar los anillos de poder. Todo esto en la próxima película que se estrenará el 3 de septiembre en cines. Y bueno, si el video te gustó, deja tu like, comparte con un amigo si así tú lo decides. Y bueno, pues nos vemos en la próxima.